Muy buenas tardes, a nombre del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Iñeintihuasi y de la empresa de transmisión eléctrica ISA Interchile, agradecemos su presencia hoy en el ciclo webinar promoviendo el conocimiento y la protección de nuestra flora nativa. Hoy presentamos Conectando a las Personas con la Protección de la Flora Nativa. Este encuentro es gracias a la articulación público-privada que tiene como objetivo la conservación, protección y difusión de la flora nativa. Saludamos a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Para dar inicio a este webinar y como se había comprometido en el webinar anterior, vamos a dar los resultados de la persona ganadora, de todos los asistentes que participaron del libro, del concurso para el libro Difusión y Protección del Guanaco, el cual fue realizado por Interchile. En esta oportunidad la ganadora fue la señora Ana Contreras. Felicitaciones y pronto nos contactaremos con usted para poder hacer llegar el libro. La amenaza sobre las especies de plantas no disminuye en la actualidad. Las acciones para protegerla requieren también que el conocimiento científico se vincule de un modo más estrecho con la gente en su diario vivir y en su formación educacional. En este ciclo de webinar se realizará la presentación virtual también como todos los días miércoles del mes de noviembre. Hoy estamos presentando el tercer ciclo webinar. En la región de Coquimbo, Iñeintiguasi ha estado presente por más de 26 años atendiendo las necesidades de mejoramiento tecnológico, productivo y de rentabilidad de la macrozona norte abarcando desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. Y a continuación entonces queremos invitar al doctor Andrés Moreira, profesor del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Anteriormente fue investigador asociado del Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente desde 1996 hasta 1998. Entre sus líneas de investigación destacan la biografía geogotánica, la sustentabilidad y las áreas protegidas a través de las cuales ha dirigido nueve trabajos de pregrado y tres posgrado y autor y coautor de 20 artículos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras, 18 capítulos de libros y 5 libros. Dejamos entonces en el día de hoy con ustedes al doctor Andrés Moreira, quien presentará Conectando a las Personas con la Protección de la Flora Nativa. Las preguntas ustedes las pueden ir realizando en el chat que está ubicado a un costado derecho de su pantalla. Una vez finalizado el webinar, seleccionaremos cinco preguntas las cuales se llevarán a un panel de expertos para poder resolver sus dudas en conversación junto a los expertos. Recordamos también además que este webinar está siendo grabado, posteriormente estará disponible en el canal de YouTube de Iñez Chile y también en las redes de ISA InterChile para que ustedes puedan volver a ver este capítulo. Entonces dejamos con ustedes al doctor Andrés. Buenas tardes doctor Andrés. Buenas tardes Karina, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, saludarles a todos y quisiera saber cómo comparto la presentación. ¿Esa es la idea? Claro, ahora lo está moviendo usted, la idea es que pueda compartir la pantalla. Ya, perfecto. Tú me dices Karina si se ve y también Anita veo que está por ahí. Sí, ahí está compartiendo su pantalla, ahora tendría que poner la presentación en grande para que la podamos ver a pantalla completa. Pero vemos la presentación. Eso. Y si se corta la conexión o cualquier cosa que me manden un WhatsApp. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahí lo vemos súper bien. Excelente. Cuento con 30, 35 minutos para esta presentación. No sé si me ha quedado un poco larga, pero quiero invitarles a reflexionar un poco acerca de la conexión con la flora nativa para su protección, específicamente en relación con el norte de Chile y con algunos aspectos también de la conservación de las plantas de la región de Valparaíso, donde yo me desempeño en mi trabajo académico. Cuando hablamos de la conexión de las personas con la naturaleza, nos referimos al efecto biofilia, a mejorar este contacto que se ha perdido de nuestra humanidad y el efecto pandemia, lo que estamos viviendo en estos tiempos, es el mejor ejemplo de cómo la sociedad, en su conjunto, la sociedad global, tiene que repensar esta conexión con la naturaleza. Para ello nos referimos específicamente al libro de Stefano Mancuso, El futuro es vegetal. No sé si alcanzaremos al final de este webinar a comentarlo. Y ojalá que se dé la oportunidad. Por si falta el tiempo también, agradecer desde un principio a todos los colaboradores en el trabajo que yo desempeño. Vanessa Morales, Pia Ose, Rodrigo Villaseñor, Juan Guinuqueo, Barón Cádiz, Nelly Camuñoz, Sergio Moreira, Sergio Lortegui y varios proyectos Fondesit que nos han permitido mejorar y hacer nuestros aportes en el conocimiento de la flora de Chile. Por supuesto, este agradecimiento extensivo a mis estudiantes, con los cuales solíamos estar en terreno y hoy en día estamos en una pausa, la antropausa que se llama, pero podemos retomar tempranamente o prontamente. Queremos. Y por cierto, los agradecimientos a los guardaparques que son los que se encargan hoy de la conservación y la protección de la flora de Chile. Aprovecho de pasar un anuncio también, visiten nuestra página web biogeoart.cl, en la cual tenemos varias propuestas de reconexión de la gente con la naturaleza. Y el último anuncio previo es que empieza un poquito más de una semana, la 31ª reunión anual de la Sociedad Botánica de Chile, en la cual pueden revisar varios aspectos del conocimiento de nuestra flora. Y tenemos la conferencia inicial de la doctora Rocío de Ana, Tiempos de divergencia en angiospermas, paroritos fósiles que iluminan la historia evolutiva de las solanáceas. Me parece que esta presentación inaugural es para todo público y si no, inscríbanse en sovbotanica.cl. Chile es considerado un hotspot de biodiversidad casi en su total extensión. Desde la península de Mejillones, pasando por la mayor parte de las regiones de Chile central, hasta la región de Aysén, Chile es considerado un sitio importante de conservación de la biodiversidad a escala global. Veamos un poquito más al detalle esta denominación global y vamos a ver cuáles son las oportunidades y los desafíos para la conservación de esta flora. Hay algunos elementos esenciales. No es una flora extremadamente diversa, como otros países cercanos, comparables como Perú, Ecuador, Colombia, o quiere decir Brasil, pero sí es una flora muy, muy rica en endemismo. Hay varios géneros de cactus endémicos, como copiapoas, está la palma chilena, endémica de Chile. Entre las fabáceas está balsamocarpum, que aquí tenemos a la derecha, como género endémico. Y varias especies y géneros de asteráceas, de solanáceas, que aquí tenemos una especie de nolana, de viola, varias especies cordilleranas endémicas de Chile, alstroemerias que teníamos aquí a la izquierda, y también del género tecofilea. Si vemos un poquito más al detalle este hotspot de biodiversidad, vemos que las especies tienden a concentrarse, las especies endémicas, en la parte centro-norte del hotspot de biodiversidad. En todo el matorral semidesértico costero es donde se concentra la mayor cantidad de especies endémicas, llegando a un número aproximado de 700 especies endémicas. Enseguida, en lo que conocemos como el bosque y matorral esclerófilo, tenemos una concentración de 650 y un poco más de especies, y también no dejan de ser importantes los espinales, el bosque vecido y el matorral pre-andino y andino. Hay una alta cantidad endémicos y espero que podamos tener tiempo para revisar algunos de ellos en esta presentación. Y al mismo tiempo tenemos un déficit de áreas protegidas, como se puede ver en esta gráfica. La mayor parte de las áreas protegidas, tanto en el gráfico que representa la superficie regional, una superficie sobre el 50% de la región en Aysén y en Magallanes, que también se ve aquí en la cartografía, están consideradas como áreas silvestres protegidas. En cambio, Tarapacá supera un poquito el 10% de la región y Antofagasta y BioBio no superan ni el 5% ni el 3% de la superficie regional protegida en algunos casos. Lo cual es claramente un grave problema, puesto que todos los ecosistemas del hotspot de biodiversidad en su corazón no se encuentran debidamente protegidos. Por ejemplo, para ilustrar con el caso de la región de Valparaíso, tenemos en la región, como ustedes ven aquí en verde, tenemos la Reserva Peñuelas, el Parque Nacional La Campana, emblemático y al cual vamos a volver en un rato, la Reserva Río Blanco, que es una reserva de papel solamente, y muy muy importante el Parque Andino Funcal, y aquí algunos, la Serranía del Ciprés y algunos sitios que apenas alcanzan a verse como las lunas de Concon, que están gravemente amenazadas, y el humedal en Yali. Eso sería todo lo que existe de conservación en nuestra región. Ah, incluyendo aquí el Cerro Santa Inés, que en este momento se encuentra protegido, y un pequeño parque en los muelles. Y lo que se ha detectado como de importancia para la conservación son todos estos polígonos de color naranja que se ven en la imagen de la derecha, que han sido declarados como sitios prioritarios por la Estrategia Regional de Biodiversidad, y toda la cordillera de la parte norte de la región, incluyendo Petor, Calicahue, en la parte central la cordillera El Melón, la parte alta del río Concagua, todas partes costeras como los acantilados de Kiriyuka, los acantilados de Kuraumilla, y también la zona de Quintero, Ritoque, han sido considerados sitios prioritarios, y en este momento no se encuentran protegidos, y al contrario, se encuentran muy amenazados por distintos proyectos, especialmente mineros, eléctricos, y también inmobiliarios. Aquí en el centro aparece una reserva de la biósfera, que es la reserva de la biósfera La Campana Peñuelas, declarada en el año 1984, en la cual, por cierto, que se podrían desarrollar actividades de protección mucho más efectivas, y en un territorio mucho más amplio, y esto al momento no ha ocurrido, y al contrario, está sometido a distintos impactos y amenazas a las cuales nos podemos referir más adelante. Lo interesante del concepto de reserva de la biósfera, que tenemos 10 reservas de esta naturaleza a lo largo de todo Chile, es que integran conservación con uso sustentable del territorio, en distintos niveles. Tenemos desde el norte de Chile, tenemos la Reserva Lauca, tenemos el archipiélago Juan Fernández, tenemos la Reserva de la Biósfera Frey Corge, la que estábamos mencionando, la Campana Peñuelas, los nevados de Chillán, Araucarias, la Cordillera de los Lagos y los Ríos, que es la Reserva de la Biósfera de los Bosques Templados, que en este minuto está gravemente amenazada de perder esta categoría, la Reserva de la Biósfera de... ¿Cómo se llama esta? Laguna San Rafael, Torres del Paine, y una de las más grandes al final del continente, que es Cabo de Honnos, que abarca tantos territorios como marítimos, como terrestres. Toda esta información la pueden descargar de la página web de UNESCO, ustedes googlean este libro y les va a aparecer rápidamente. Karina, no sé si me ayudas, ¿estamos todavía conectados o estoy hablando solo? No, estamos súper bien. Muchas gracias. Después está perfecto y se ve todo bien. Muchas gracias. Y una de las gracias, o la principal gracia del concepto de Reserva de la Biósfera, es que está bajo un esquema de zonificación, en la cual tiene un área núcleo, en la cual se recomienda, UNESCO recomienda que se haga muy poca intervención, por ello las áreas núcleos generalmente son parques nacionales, o reservas nacionales, rodeadas de una zona de amortiguación, en la cual se propone que se hagan intervenciones humanas, pero muy restringidas, por ejemplo, ecoturismo, o distintas actividades humanas de bajo impacto, y a su vez rodeadas de una zona de transición, en la cual se deberían llevar a cabo actividades de un poco mayor impacto, pero siempre teniendo en consideración acciones sustentables que no contradigan los aspectos de desarrollo sustentable de la región. Esto funciona en varios países, especialmente en los países europeos, y en otros países del mundo, en los cuales a nivel global existen casi 600 reservas de la Biósfera, esto no funciona tan bien, hay todavía muchos desafíos pendientes, y son amplios territorios que es muy difícil de gestionar, requieren un plan de gestión, y requieren mucha voluntad política y social para llevarse adelante. Bien, aquí como ejemplos, en el norte la Reserva Lauca, que todavía no tiene su zonificación, solamente está compuesta del Parque Lauca, y la Reserva Las Vicuñas, y el Monumento Salar de Curire, el archipiélago Juan Fernández, que ha tenido un proceso de rezonificación, y ahora incluye grandes territorios marítimos, y franjas en torno de las dos islas, de Mazatierra y Mazafuera, o Robinson, Cruzó y Selkip, y la Reserva de la Biósfera, Fray Jorge, que incluye una zona de amortiguación, y una zona de transición, en la cual las comunidades ganaderas de la zona pueden acceder a los beneficios de vincularse con un área protegida de tanta importancia como esta. Y la que mencionábamos, la Campana Peñuelas, que incluye unos grandes desafíos de estar relacionada con el crecimiento inmobiliario de Valparaíso, Quilcue, Villa Alemana, Limacho, y con distintas problemáticas ambientales, como el uso de agua del río Aconcagua, los incendios forestales, el paso de tendidos eléctricos, etc. Pero, antes de evaluar, o de distinguir, si es que estamos protegiendo bien nuestra flora, también tenemos que preguntarnos si conocemos bien nuestra flora. Aquí estamos ejemplificando algunas especies de la familia de las asteráceas, o compuestas, en las cuales hemos trabajado durante los últimos 15 años y un poco más. Algunas, varias de ellas, especies cordilleras, como las nasaubias, las muticias, los oriastrum, las lucilias. Bueno, conocemos bien nuestra flora, es un tema que hay que preocuparse y lo podemos compartir y cuestionar. Afortunadamente, tenemos un nuevo catálogo de las plantas vasculares de Chile, aquí es presentado por el profesor Rodríguez y la colega Alicia Martí Corena de la Universidad de Concepción. Esta publicación es del 2018 y contamos con este catálogo que nos da un registro de todas las plantas que existen, las plantas vasculares, todavía está en elaboración un catálogo de mucos y briófitas, esperamos que salga pronto a la luz, así como catálogos de líquenes que todavía están en elaboración. Pero por lo menos tenemos referencias como para establecer si es que tenemos un buen conocimiento. Y necesariamente tenemos que referirnos a cómo este conocimiento se ha ido gestando, a partir de trabajos antiguos como los trabajos del padre Feillé en 1714 que describió la bomaria salsilla que la podemos encontrar en nuestras quebradas aquí en la zona hace poco, está en flor, esta a la derecha se ve la bomaria creciendo sobre un tremendo belloto del norte, o la conantera bifolia que hemos fotografiado recientemente hace algunos días en Quiebrada Escobares que también estaba descrita originalmente en los trabajos de Feillé. Los trabajos emblemáticos del Juan Ignacio Molina, el primer naturalista chileno que ya había ilustrado en su trabajo Historia Natural del Reino de Chile, La Palma, La Araucaria, El Culeño. Y haciendo honor a varios de los naturalistas que han ido construyendo este conocimiento botánico, no podemos dejar de mencionar a María Graham, a Rodolfo Filippi y su hijo Federico, a Carlos Reige, a Iván Murray Johnston, a Carlos Bertero, de quien se conocen las primeras colectas de las floras que están depositadas en el Herbario Nacional, a Claudio Gué, que fue el que trasladó el fundador del Herbario Nacional que después se trasladaría a la Quinta Normal. Edward Petit, que dijo que el día que cruzó la línea ecuatorial fue uno de los más importantes en su vida. Tuvo la certeza de entrar en un mundo nuevo y también en una vida nueva. Él venía pensando y siguiendo los pasos de Humboldt, ¿cierto? que no llegó hasta Chile y Edward Peppich se sintió que él estaba cumpliendo una labor que Humboldt había dejado inconclusa. Por lo tanto, más de 200 años de colecciones botánicas y tenemos un incremento sostenido de estas colecciones en el Herbario del Museo de Historia Natural con algunos piques reconocibles como son el periodo de recolección y descripción de especies de Rodolfo y Federico Filippi y también el periodo de recolección de especies del profesor Carlos Muñoz Pizarro, a quien nos vamos a volver a referir en esta presentación. Y los ejemplares tipo que también siguen esta misma tendencia específicamente en cuanto a la labor de Filippi y después han tenido un crecimiento sostenido pero más menos impresionante que en los inicios de la descripción por Filippi. Podemos también hacer una cartografía de los recorridos que siguieron los naturalistas y aquí se incluye también Ignacio Domeico contemporáneo que buscaban las riquezas del norte de Chile para transmitirlas a la nación. Toda esta información ustedes la pueden revisar en la página Cloris Chilensis página electrónica revista electrónica de flora y en el link permanente en el barrio nacional y la conservación de la flora chilena. Con algunos ejemplos emblemáticos como el queule el pitao endémico de la región de O'Higgins y del Maule adesnia resinosa especie endémica de la región de Valparaíso e incluso especies extintas como el sándalo fernandesiano o el sándalo de Juan Fernández. Esta es una colecta de otro naturalista que fue Federico Yofo. Específicamente si tomamos un paréntesis para hablar de Juan Fernández nos damos cuenta que es uno de los territorios más amenazados del punto de vista botánico en Chile la famosa imagen de Juan Fernández como un territorio idílico en este momento contrasta cuando sabemos que esta si vemos la imagen abajo esta gran extensión de ladera está cubierta de zarzamora una de las tres especies más invasoras de la isla y los endémicos como son los dendroseri las robinsonias las peperomias están todas amenazadas de grave extinción y aquí vemos en la foto de arriba un gran gran territorio devastado por la erosión y por el efecto de la ocupación temprana humana. Si vemos en la cartografía lo que se ve en verde es lo que queda de la flora de Juan Fernández y todo el resto es territorio erosionado o altamente intervenido. Queda para la discusión. Karl Skotsberg otro gran naturalista que nos visitó desde Suecia describe cuál fue el último encuentro con el sándalo de Juan Fernández. Voy a leer esta parte. Caminamos por el valle y subimos por el lado occidental. El lugar es tan empinado que uno se ve obligado a agarrarse a los árboles y arbustos para conseguir un punto de apoyo. Nuestro guía se detuvo miró a su alrededor durante un minuto unos cientos de metros y habíamos llegado a nuestro destino. El último árbol de Sándalo. El último descendiente de Sant'Alum Fernandesiano. Es tan extraño dice estar en el lecho de muerte de una especie. Probablemente fuimos los últimos científicos que lo vieron vivo. Miramos el árbol viejo con respeto religioso. Tocamos el tallo y las hojas firmes de color verde oscuro. No es solo un individuo es una especie que está muriendo. No puede durar mucho. Solo queda una ramita fresca y verde. Los demás están muertos. Cortamos un trozo para obtener ejemplares de la peculiar madera roja y fuertemente perfumada. Se tomó una foto. Hice algunas observaciones sobre el lugar y nos despedimos. Si llegara a ir allí una vez más no veré el árbol del Sándalo. Estará muerto y su cuerpo cortado en pedazos preciosos. Fue premonitorio lo que nos describía Carl Scholtzberg en su diario porque pocos años después ya el ejemplar murió y la especie se extinguió completamente. Suerte que lamentablemente están siguiendo seis o siete especies de asteráceas en el archipiélago. Bien. Según nuestra legislación quien se hace cargo de clasificar las especies según su estado de conservación es el Ministerio de Medio Ambiente a través de un proceso participativo en el que las personas pueden elaborar fichas y presentarlas a los procesos de clasificación de especies que ya van en su número diecisiete o décimo séptimo y así es como tenemos una vasta lista de especies clasificadas como en cierto grado de amenaza. Esto ha sido un trabajo permanente a partir de los años ochenta en que se clasificaron los libros rojos de vertebrados los libros rojos de la flora terrestre los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica que es un trabajo muy muy relevante y destacable y los libros regionales que es de Atacama de Coquimbo de O'Higgins y también las plantas amenazadas del centro sur de Chile representadas aquí en la portada por Berberidopsis coralina una especie el michay una especie muy muy endémica de los bosques del río vivo y lo muy destacable de estos trabajos es la propuesta como decía de sitios prioritarios que serían complementarios a las pocas áreas protegidas que contamos actualmente por ejemplo en este caso en la región de Atacama que cuenta con pan de azúcar llanos de challe la isla grande de Atacama tres cruces que se encuentra desconectado y toda esta serie de sitios en rojo son los sitios que habría que integrar el sistema de áreas protegidas para una mejor representación de los ecosistemas regionales uno de los personajes emblemáticos en la conservación de la flora de Chile o en la propuesta de plantas que debiesen haber sido integradas en la conservación fue Carlos Muñoz Pizarro director en su momento de la sección botánica del Museo de Historia Natural y que en los años 70 publicó este Chile plantas en extinción y ya a fines de los 60 estaba proponiendo áreas que debiesen estar protegidas en el sistema de áreas silvestres naturales de Chile siguió el trabajo su hija Mélica Muñoz Chic con un trabajo emblemático una de las primeras floras que se cuentan y de las escasas que contamos de floras de áreas protegidas que es la flora del Parque Nacional Puyegüe y las flores del Norte Chico que esperamos que prontamente pueda haber una nueva reedición además de los cientos de trabajos con los que nos ha ilustrado la profesora Mélica Muñoz en materias de la flora específicamente del norte aquí hay una imagen del desierto florido que tanto hemos estudiado y aquí algunas fotografías de estudiantes de geografía en salidas a terreno al desierto florido entre las cuales destacan por cierto la garra de león la flor emblemática de Atacama varias especies de nolanas varias especies de algilias las copiapoas la oreja de zorro varias cristarias por nombrar solamente algunas que lo permite el tiempo en otros colores cierto aparecen varias especies de quetanteras varios oxalis la garra de león amarilla tan buscada por los amantes de las plantas varios heliotropium y aquí aparece un chisantus una de las especies más emblemáticas del desierto florido hemos estado estudiando el fenómeno del desierto florido con imágenes de satélite y si lo permite aquí el sistema puedo proyectar cómo se ve el desierto florido en modo satélite y cómo en ciertos años es muy muy claro el fenómeno y en otros años no es tan claro esto es por ejemplo detectemos una buena fecha a ver si es que el sistema no me engaña por ejemplo el 2001 buena fecha de desierto florido el 2000 yo estoy viendo el reloj del tiempo arriba a la derecha no sé si ustedes lo alcanzan a ver el 2006 no no se pasa a ver el reloj pero si vemos las imágenes que van cambiando fíjense en la tercera imagen es la más clara que muestra el 2009 un buen desierto florido el 2011 clarísimo el 2015 si no me equivoco a ver si viene el 2015 también tuvimos un buen desierto florido y eso es un y el 2017 también aparece un buen desierto florido aproximadamente cada cinco o cuatro años tenemos el tema del desierto florido y lo estamos revisando y lo estamos analizando con satélites al detalle con el apoyo de colegas de la Universidad de Chile podemos volver al tema del desierto y también podemos enfatizar trabajos que hemos realizado últimamente para conocer mejor la flora del desierto trabajos específicamente en relación con las asteráceas destacar el catálogo de las asteráceas de Arica y Parinacota y algunas especies nuevas por ejemplo Cenecio guatulamensis descrito el año 2016 con Melica Muñoz y Alán de Trencuel y por ejemplo nuevos registros para la flora de Chile como Quetantera peruviana que antiguamente se confundía con Quetantera percusila en el norte el caso de Estedia es un caso bien interesante se consideraba la especie altiplánica como distinta de la especie costera y finalmente los estudios detallados taxonómicos con la ayuda de los colegas argentinos nos llevaron a la conclusión de que se trata de una sola especie endémica de Chile que se encuentra tanto en la costa de Antofagasta como en la cordillera de Arica Parinacota y Tarapacá algunos encuentros recientes la descripción de Senecio Toconaboensis con el colega Joel Calvo con quien hemos estado trabajando en la monografía también de Werneria y Chenofilum y en este paisaje agreste entre las piedras de repente aparecen especies increíbles que uno no esperaría encontrar bueno ahí está el trabajo mancomunado entre salidas de campo con la revisión exhaustiva de los herbarios que siempre nos dan sorpresas ahora bien si llevamos a la cartografía los encuentros y el trabajo con los ejemplares de herbario podemos realizar mapas de riqueza de especies y es así como vemos que la concentración de Astroeméreas se encuentra entre las regiones de Valparaíso y Metropolitana y también al norte de La Serena o las especies de Loasa también se concentran entre las regiones de Valparaíso y Metropolitana y también a lo largo de la costa estas son las portigas o las especies de Tropeolum que también se concentran entre Valparaíso y la región Metropolitana y también hacia Coquimbo es decir en el hotspot de biodiversidad las especies endémicas tienden a concentrarse en el centro del centro es decir entre las regiones de Valparaíso Metropolitana y Coquimbo si nos enfocamos específicamente en el norte grande por ejemplo con el caso de Cenecio vemos que hay también un hotspot interesante pero sale del hotspot de Chile central que se relaciona con los Andes tropicales y aquí tenemos la concentración de especies de Cenecio en particular en la cordillera de Arica Parinacota Tarapacá y Antofagasta esto está representado en distintas escalas en un grado por un grado o en medio grado por medio grado y de esa forma podemos ir revisando la distribución geográfica de los géneros bueno aquí algunas especies endémicas que se conocen solamente de la costa de Paposo por ejemplo Cenecio Pseudo Almeidae o Cenecio Botijae también las especies de Oxalis tenemos aquí una las especies nortinas cierto tienden a concentrarse en su distribución en la zona de Paposo Taltal que es uno de los micro hotspots de biodiversidad tanto en plantas como en insectos que es un tema que estamos tratando con los colegas entomólogos aquí algún detalle de las especies en particular y encuentros interesantes que nos sorprende el trabajo en campo es el caso por ejemplo de Solanum Polifilum de las Solanaceas que fue descrito en 1891 es decir hace 128 años y que ahora hemos encontrado un ejemplar después de la descripción original no se había encontrado nunca más el ejemplar y más de 120 años recién lo volvimos a encontrar como decía nos interesa también los patrones de distribución de las plantas y los insectos que viven asociadas a ellas como los sírgidos o los escarabajos y para eso también estamos trabajando con entomólogos que nos ayudan a entender las distribuciones conjuntas o disyuntas de especies de plantas y animales insectos en este caso no sé cómo estoy con el tiempo sí estamos estamos bien puedes continuar sí sí enfatizar algunos paisajes del patrimonio natural de acá de la región específicamente el parque nacional La Campana y su zona limítrofe como es el Cerro del Roble que protege una de las especies emblemáticas de la región como es el Roble de Santiago aquí visto en toda su magnitud otoñal y en contraste con el Lago Peñuelas que es uno de los sectores también emblemáticos de la Reserva de la Biófera La Campana Peñuelas y que cumple además el rol de mantener el agua para el Gran Valparaíso aquí una visión de las cumbres del Cerro del Roble con especies emblemáticas como Chukiraga y por cierto algunas especies de aves como el cóndor que siempre nos acompaña en estos trabajos de campo y el Tristerix el Pintral elemento emblemático que habíamos mencionado a la pasada la palma chilena único ejemplar del género lluvea y un elemento muy antiguo en la flora de Chile algunos ejemplares de bosques higrófilos como son las lianas este es el cogil o los grandes árboles de belloto del norte que todavía se encuentran en algunas quebradas de la región y por cierto la fauna asociada también a los bosques caducifolios los robledales en este caso como este caso el zorro el zorrochilla o el tropeolum azurium y especies muy muy estrictamente endémicas como son Calceolaria campanae solamente en la subida a la cumbre del cerro La Campana y Calceolaria caleguana solamente en la zona Dimitrofecón caleo y este es un set de imágenes del día de ayer por eso me animé a ponerlas en la presentación de la cordillera de Putraendo uno de los sitios que podrían ser emblemáticos para la protección de la flora de la región y que está fuertemente amenazado por proyectos de expansión minera o proyectos de prospección primero y posiblemente eventualmente de instalación minera y para los cuales se está trabajando una evaluación biótica con bosques de frangel que se ven bastante afectados por la sequía y esperamos que se puedan recuperar dentro de los próximos años con bosques de lunes y maitenes unos maitenes bastante bastante prondosos que uno encuentra en alta cordillera alrededor de 2000 metros sobre el nivel del mar bosques de chacalles una especie de ragnacia que se encuentran solamente como bosquetes en estas en estas quebradas altoandinas matorrales de jarilla la larrea que se encuentran también en este en este cajón que es de alta importancia porque además tiene una importancia cultural porque fue el paso del ejército libertador aquí un paisaje cierto en primera instancia aquí un sandillón eriosice que nos muestra su tremendo crecimiento y el matorral andino compuesto principalmente de viviania marifolia que tenemos aquí a la izquierda y algunos elementos muy importantes y conspicuos como clorea picta una especie hermana de la clorea dissoides altamente amenazada en peligro crítico en la región de Valparaíso o placea ornata también flor de cordillera aquí tenemos el sandillón nuevamente un cactus de medio metro de diámetro tremendo y este otro eriosice curvispina con flores entre amarillo verdosas varias especies de loasas como loasa pálida loasa floribunda loasa insons y por cierto la enredadera sifantus elegans que está a lo largo de todo el perfil altitudinal varias especies de calciolarias no alcancé a ponerle los nombres aquí pero tenemos calciolaria densifolia tenemos la hermosa calciolaria purpúrea y también calciolaria sigeti y calciolaria hipericina entre las especies de calciolarias emblemáticas de cordillera y por cierto dos especies de chisantus de los cuales con la colega Vanessa Morales acabamos de publicar la monografía chisantus júkeli y chisantus alpestris aquí aparece más grande pero en realidad es un acercamiento muy muy abundante y por cierto varias especies de altromeria esta si no me equivoco me pueden corregir altromeria pálida en el borde del cajón ciertamente que vamos a encontrar algunas especies de asteracias muy importantes muy interesantes como muticia acerosa esta blanquita y muticia acana la que está aquí abajo en color rojo y otras especies como centauria flocosa y varias especies de aplopapus todavía no ha dado el tiempo para estudiar en particular este material pero ciertamente una de las especies más atractivas de la cordillera y entre las pequeñas casi imperceptibles varias especies de caetantera como caetantera mongeoide o caetantera limbata entre varias conforman la diversidad importantísima de este cajón y como emblema de la conservación de este sitio paquilaena un género endémico único de la cordillera una maravilla botánica y como estamos interesados también en los insectos aquí tenemos una serie de chinches sobre pedra esta avispa que hemos encontrado sobre una facelia o este escarabajito que encontramos sobre la placer y neumónidos también que nos interesan conocer su distribución y son muy poco conocidos y también especies de mariposas sobre la muticia caña aquí un matapiofo preparándose para el vuelo en la mañana las cigarras que se encuentran en el matorral de Proustia y bolillas eventualmente del grupo de las pteroforides todos estos materiales uno los puede ingresar hoy en eNaturalist y tenemos varias herramientas en internet a las cuales recurrir y que nos ayudan a identificar especies ya sea de plantas o de animales y que también nos ayudan a involucrarnos en temas de ciencia ciudadana que está cada vez más expandida y cada vez logra más adeptos a partir del trabajo que se hizo originalmente con aves y ahora se ha expandido al trabajo con todos los grupos bióticos y ¿por dónde empezar la conservación? bueno uno puede empezar en su jardín aquí encontramos en el vivero un pitado nos trajimos primero un ejemplar y después fuimos a buscar el hermano y ahora tenemos dos pitados en el jardín y también disfrutamos algunas malezas o especies introducidas como Trifolium incarnatum y esa es la presentación que quería compartir con ustedes vuelvo a repetir los agradecimientos especialmente al cuerpo de guardaparques de CONAF que día a día desarrolla la compleja y abnegada labor de protección de nuestra flora chilena muchas gracias agradecemos la presentación del doctor Andrés muy interesante entonces a continuación lo invitamos también a participar de este panel de expertos un panel que está compuesto por Ana Sandoval ella es ingeniera forestal Master in Science de Gestión Técnica del Banco Base de Semillas de INE Intihuasi el cual está ubicado en la ciudad de Vicuña la región de Coquimbo también nos acompaña el doctor Mario León ingeniero agrónomo magister en Ciencias Biológicas del Banco Base de Semillas de INE Intihuasi y también está presente hoy día Juan Pablo Rubila especialista ambiental de ISA Interchile quienes conversarán acerca de las consultas seleccionadas entregando su experiencia desde el conocimiento y desde el área público, privado y científico entonces vamos con la primera pregunta dirigida para Mario León ¿qué importancia se otorga la educación de la ciencia al aire libre? ¿me escuchan? que no me estoy viendo ¿sí? ¿se escucha bien? ok tremenda pregunta y de hecho es una pregunta que yo diría que en el último tiempo lo he ido como redescubriendo a partir de los proyectos en los que uno ha estado participando yo encuentro que es tremendo yo diría que si el enfoque actual el enfoque curricular que tiene una gran cantidad de contenido digamos se queda dentro del aula nos perdemos todo lo que está sucediendo afuera de nuestro entorno yo creo que lo que necesitamos en este momento es hacer una educación donde tenemos que redescubrirnos redescubrir la naturaleza y enfrentar a las personas con los seres vivos que nos rodean para poder reconocerlo y valorarlo yo nosotros tenemos un trabajo muy bonito que hicimos con Algarrovilla con Marzamocaco con Breconio con una escuela ahí en Punta Colorado e hicimos un trabajo digamos en esa relación y la verdad que fue extraordinario porque al final una especie que tenía un valor económico desde el punto de vista digamos que se usa para la producción de carbón los niños nietos hijos sobrinos de estas personas que utilizan la especie para convertirla en combustible terminan valorando y esa es la clave al final de cuentas y es la semilla que nos permite a nosotros la oportunidad de que esa especie va a ser conservada o preservada protegida en el futuro la educación que hacemos con nuestros niños pero para eso tenemos que enfrentar también o darle la oportunidad a las herramientas a estos niños para que salgan un poco más del aula y redescubran esta especie que al final de cuentas tiene un valor increíble Andrés nos mostró recién una parte interesante con los insectos nosotros ese trabajo con el garrovilla también lo relacionamos con los insectos y nosotros terminamos sorprendiendo al redescubrir que la especie interactuaba con al menos 120 especies de atrópodos entre arañas e insectos y eso es notable lo cual nos habla al final de cuentas de una especie que en rigor cuenta o provee una suerte de beneficio a su entorno si nosotros lo destruimos claramente todo eso se pierde quiero agregar un segundo punto en esa misma consulta el trabajo que desarrollamos con Prosopis Chilesi aquí en Vicuña terminamos descubriendo aspectos que eran muy interesantes yo lo cuento como anécdota pero si hay algo que me llama la atención es que teniendo tanto Prosopis o agarrubos aquí en Vicuña los estudiantes no conocían la especie eso me habla al final de cuentas que estamos perdiendo la oportunidad de hacer un acercamiento más directo al final de cuentas todo lo que nos enseñamos a nuestros alumnos y alumnas termina siendo un nombre que está puesto en un pizarrón en una diapositiva o en un libro lo que tenemos que hacer entonces es redescubrir y para eso tenemos que entonces tratar de hacer este acercamiento de una educación que también se conecta con la naturaleza la pregunta es tremenda así que voy a mandar un montón a los respetos muchas gracias mario por la respuesta y hay alguien más del panel que quisiera agregar algún comentario bueno yo quisiera primero quisiera saludar a andrés a mario hola a todos los que están presentes creo que sí que lo que estaba lo que nos estaba relatando mario es súper importante andrés nos mostró en su en su presentación las maravillas que nos nos muestran la naturaleza reconocerla reconocerla generar toda esta esta información con respecto a ella es es tremendo el que el que han hecho su equipo y en realidad toda la la historia digamos de la de la botánica pero pero también y del naturalismo porque no todo no todo es planta pero yo creo que ahora viene el la etapa digamos el desafío importante que tiene que ver con la educación en lo que justamente titula su su presentación andrés conectar y yo le llamaría reconectar a las personas con la naturaleza entonces yo creo que ese es el desafío que tenemos porque en este momento si bien hemos avanzado tú mismo lo dijiste en tu presentación tenemos contamos con un catálogo o sea nosotros ya tenemos una lista de nombres pero cómo transformamos todos esos nombres en un sujeto que las personas puedan reconocer yo creo que ahí es donde viene todo todo el desafío y se va avanzando todas estas cosas de avanzar en la en la educación pero 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 queda mucho trabajo queda mucho trabajo yo quisiera también aprovechar a lo mejor si andrés nos puede contar un poquitito más mencionaste muy poquito acerca de tu del proyecto que ustedes tienen en bio ¿cómo se llama? bio art o algo así y yo creo que ese es un tremendo trabajo que están haciendo de reconexión no sé si nos pueden contar un poquito más gracias Anita si pueden visitar la página entre los materiales lo primero que van a encontrar es una carpeta de educación que ya tiene unos años ya pero sigue siendo igualmente válida en la cual se hacen propuestas concretas de actividades para trabajar con escuelas con niños en reconectarse como dices tú con los otros seres de la biósfera es una tremenda tarea tal como lo decía Mario que también tiene experiencia en eso y publicó algunos trabajos en la revista Chahual que cumplió un tremendo rol de divulgación de la botánica chilena desafortunadamente no cuenta con el auspicio del jardín metropolitano ni de la municipalidad de Vitacura pero bueno hay que lidiar contra la incomprensión especialmente de la gente que toma decisiones de repente decisiones consideramos equivocadas y no apoya este tipo de iniciativas pero volviendo a la pregunta en este proyecto que es un proyecto Anillos Anid nosotros nos planteamos esta misma disyuntiva de cómo poder conectarnos con la naturaleza y hemos encontrado diversas dificultades y que tocan a todos por igual en el sentido de que aquí no hay ricos ni pobres los ricos se encuentran lejos de la naturaleza por su afán de llenarse de los bolsillos como se dice vulgarmente y no miran la naturaleza más que como un recurso para explotar y los pobres no tienen tiempo espacio ni capacidad para poder reconectarse porque están en el día a día en la lucha continua por la sobrevivencia entonces está en distintas formas lo que hoy se conoce como el desarrollo sustentable que ha sido lamentablemente sujeto a greenwashing o se ha ido perdiendo su sentido hoy en día se le tiene que agregar el componente del reconocimiento de los aspectos culturales el reconocimiento de los aspectos políticos y el reconocimiento del aspecto espiritual es decir lo que antiguamente se trataba como desarrollo sustentable que era el ambiente lo económico y lo social hoy se le debe agregar en un esquema de desarrollo regenerativo y biocultural lo espiritual lo político y lo cultural específicamente haciendo mención a nuestra tremenda tremenda y ¿cómo decirlo? desconocida inspiración y raíz aborigen que tenemos en nuestra gente en nuestro pueblo y bueno las noticias nos invaden ¿cierto? de lo que ocurre en la Araucanía pero es un avance un paso tremendo lo que deberíamos hacer en reconocer la cosmovisión de los pueblos originarios en relación con la naturaleza y con las plantas en particular muchas gracias André y también tenemos comentario en el chat María dice hermosa palabra valorar el valorar nuestro entorno nos permite cuidar y conservar seguimos entonces con la siguiente pregunta también dirigida al doctor Andrés dice ¿el redescubrimiento de la especie de plantas es un indicador de que nos falta reconectarnos con la naturaleza? Yo diría que estábamos hablando con Anita del catálogo de plantas chilenas el catálogo es un aspecto el catálogo es tener un conocimiento básico para saber cuáles son los seres que nos acompañan sobre la superficie terrestre nosotros les damos los nombres no sabemos realmente cuál es el nombre intrínseco inmanente de la especie pero nosotros le damos un nombre para poder reconocerla y la conexión va más allá que eso la conexión incluso nosotros hemos trabajado con niñas con niños en que ellos les dan los nombres a la especie también es posible no podemos sesgarnos a nuestra visión de la botánica occidentalizada las comunidades aymara a una misma especie que nosotros reconocemos como la misma especie le pueden dar distintos nombres en función de su estado de crecimiento de su sitio donde está creciendo y por cierto del uso que ellos le pueden dar le pueden dar siete nombres distintos a la especie que nosotros le damos un solo nombre o al revés nosotros reconocemos cinco especies distintos y las comunidades aymara todas la tratan como tola y ahí hay un conocimiento que se denomina transdisciplinario en el cual se requiere avanzar porque hemos desconocido todo el conocimiento indígena y hoy viene el momento más vale tarde que nunca ya que gran parte de ese conocimiento en el sur de Chile se perdió viene el momento de recuperarlo y de tratar de adaptarlo a los nuevos tiempos muchas gracias Andrés seguimos con la siguiente pregunta dirigida para Juan Pablo Juan Pablo ¿es posible el equilibrio del progreso humano con el cuidado de nuestra biodiversidad? Hola ¿qué tal? buenas tardes a todos voy a prender el video para que espérate ahí sí bueno primero que nada muy buenas tardes yo creo que solo quiero aportar lo que comentó Ana y Mario ¿no es cierto? que efectivamente la educación es el paradigma del cambio y hacia allá nosotros tenemos que fortalecer iniciativas que permitan gestionar el conocimiento y dar cuenta un poco de cuáles son las líneas de acción de manera de fortalecer acciones de biodiversidad concretas y en educaciones donde están las oportunidades de cambio respecto de de si efectivamente se puede equilibrar el desarrollo con el con el con la conservación y con las acciones se puede hacer ya es un equilibrio constante que hay que buscarlo hay que construirlo no es sencillo en ecosistemas que que son altamente frágiles si vemos la gran dimensión de el hotspot de biodiversidad en Chile se concentra donde se concentra la mayor población de Chile también entonces desde un comienzo es que hemos tenido que empezar a aprender a convivir y vamos a tener que mejorar un poco nuestras nuestras formas de poder adaptar y convivir un desarrollo de forma coherente con el ecosistema se puede hacer existe alto que avanzar en Chile tiene ciertas regulaciones que ya las empresas de a poco están empezando a cumplir de forma de mayor cabalidad se están fortaleciendo los sistemas de participación ciudadana existe harta mejora todavía que hacer pero es la educación y es el conocimiento científico aquel que te tiene que generar estas estas acciones que te permita construir o sea nosotros como grupo estamos apuntando a poder cerrar las brechas ambientales que tenemos poder mejorar nuestras relaciones con todas las medidas de compensación que tenemos que implementar que son implementables en ese aspecto también es súper claro cada vez que yo genero un impacto cualquier actividad desde construir una casa no es cierto habilitar una carretera una línea eléctrica generar una hidroeléctrica todo genera un cierto impacto que tengo que saber mitigar evitar o compensar y esas acciones son las que tengo que tener la mayor capacidad de conocimiento científico para poder generar acciones concretas que me permitan hacerme cargo de este daño o mitigarlo o compensarlo según corresponda muchas veces claro se toman decisiones que a medida que uno va avanzando se da cuenta que se requirió mayor información para poder tener el total cumplimiento y la total cabalidad de lo que se está comprometiendo pero hay que ser concretos que la vía para poder progresar en la coexistencia del desarrollo con los componentes de biodiversidad la base es la educación y la información mientras yo logre acceder y mientras más divulgue lo que estamos haciendo ya hay múltiples actividades como la que estamos haciendo ahora este mismo webinar es parte de acciones de educación ¿no es cierto? nosotros tenemos también en varios viveros y tenemos la como se dice la política de puertas abiertas de los sitios donde producimos las plantas por nuestras medidas de compensación entonces es parte de las acciones precisamente es precisamente ahondar en los conocimientos avanzar en una línea de conocimiento y la base científica que te permita tomar las mejores decisiones para poder equilibrar ambas tendencias eso es principalmente Karina muchas gracias Juan Pablo por tu respuesta entonces vamos a seguir con las preguntas que fueron seleccionadas Federico consulta ¿qué especies pueden tener importancia económica para las comunidades cercanas a estos parques? una pregunta dirigida para Andrés estaba sin micrófono excelente pregunta yo considero que importancia económica principalmente se puede lograr a través del uso medicinal y de muchas de las cuales aún no conocemos sus posibles usos por eso es tan importante el principio precautorio en todos los temas de protección de la flora y otro de los aspectos que yo me gustaría resaltar además de la educación es el turismo pero el turismo de observación el turismo no de que rastros el turismo de fotografía en los cuales Chile podría pasar a ser una potencia que es un concepto que es un término que les gusta a los economistas es una potencia mundial y tenemos totalmente desaprovechado lo que yo les mostraba de la cordillera de Putaendo es realmente una maravilla con condiciones para hacer un parque nacional tremendamente visitado si estuviese en los Alpes este sería un lugar hubiese habrían colas para subir a este sector lo mismo que al sector de Juncal donde se puede llegar rápidamente a un glaciar y lo que pasa es que existe la dificultad de congeniar lo que decía Juan Pablo de congeniar los usos más de mayor impacto con estos usos económicos de menor impacto y lamentablemente el turismo de bajo impacto las caminatas las excursiones incluso en este caso insistiendo con Putaendo el relevamiento de esta ruta histórica que es la ruta de los libertadores choca con intereses muy específicos de grupos económicos muy particulares que son los que están detrás de la minería de la gran minería y de este tipo de proyectos altamente extractivos invasores y con altos impactos ambientales tengo un colega de geografía Sebastián Crespo que lo pudo echar al agua porque a él le gusta estar en las peleas ha calculado lo que significa el impacto de la minería en alta cordillera en impacto en glaciares concretamente y si le sacamos el costo económico a eso ni siquiera hablemos de temas ambientales los proyectos mineros se caen solos porque los glaciares generan un servicio tan importante tan relevante y tan insustituible que no hay proyecto minero que sea capaz de sostener y comparar económicamente ese impacto entonces si logramos ingresar en las cuentas nacionales en las cuentas ambientales otro tipo de proyectos se tendrían que promover proyectos turísticos proyectos de conocimiento proyectos de educación proyectos de bajo impacto finalmente proyectos agrícolas que tengan relación con el manejo de cuencas y no se encaramen hacia los cerros buscando y aprovechándose de un mal código de aguas que permite el saqueo del agua eso es lo grave que ocurre en este país que afortunadamente el 78% de la población está a favor de cambiar muchas gracias Andrés por la respuesta Karina ¿Puedo agregar algo? Sí Sí solamente a la consulta que hace la persona Federico Federico sí también a veces nos fijamos mucho y esto tal vez tuvimos la discusión la vez nos fijamos mucho en alguna especie que puede ser emblemática o carismática y nos olvidamos también de las otras especies a veces el conjunto de ellas nos impacta en un sitio nos impacta y nos produce una belleza escénica que digamos tiene un valor tiene un valor que lo da la persona y eso y eso es y ese valor es que hace al final de cuentas y que yo cuide y proteja al final de cuentas y le enseña también a quien está a mi lado para explicarle que eso hay que cuidar y quiero quiero recordar como una anécdota yo nací en María Elena una oficina salitera me bañaba en el río Loa eso está lleno de algarrobo brea también nunca le di mayor importancia de hecho yo muchas veces seamos fogatas cuando tuve ahora la oportunidad de visitar ahora ya tengo 50 años hicimos un trabajo como de exploración de búsqueda de los prosopi hacia el norte tuve oportunidad de volver no se imaginan lo impactante que significa recordar la posibilidad de que eso no ha cambiado pero que impacta ahora cuando uno tiene formación y se da y advierte y se da cuenta de lo importante que es cuidar eso porque al final de cuentas en nuestro entorno nos da bienes y servicios y esos beneficios que nos llegan no tiene por qué necesariamente tener un componente económico aquí se nombró se nombran varios digamos pero tiene también un componente de valor que significa tiene un componente también del valor cultural que significa estar ahí en una en un sitio que tiene especie única que crece en ese lugar estamos hablando del desierto de la cama entonces yo diría que hay que hacer este redescubrimiento hay que hacer esta reconexión pero para eso necesitamos que alguien nos explique en las escuelas los profesores necesitan herramientas para poder hacer este proceso de ese aprendizaje pero para un adulto necesita también alguien que en el fondo le provea información pero al mismo tiempo él tiene que hacer esa reflexión de lo que está mirando y de lo importante que significa cuidar eso que al final de cuentas el valor se lo da la persona y se lo pueden dar el conjunto de las personas que lo rodean para poder proteger también como un comentario como una reflexión una reflexión me quiero sumar a esta reflexión porque yo creo que como bien estamos diciendo ahora se vienen los cambios y el más importante cambio es que hoy en día hemos estado midiendo todo por beneficios económicos pero en realidad por crecimientos económicos pero en realidad no nos hemos preguntado acerca del bienestar y yo creo que ahí es donde está la diferencia cuando nosotros estamos viendo estamos midiendo en bienestar de las personas y bienestar de la población entonces ahí es donde también la naturaleza juega un rol tremendo porque cuando nosotros nos reconectamos con la naturaleza también nos damos cuenta que en ella con su conexión nosotros estamos encontrando este bienestar por lo tanto un bienestar que nos han enseñado que simplemente se 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 obtiene comprando se obtiene digamos solamente por beneficios económicos y la verdad es que la naturaleza nos da esta conexión espiritual que necesitamos de alguna manera recuperar porque cuando nosotros somos capaces de mirar ese cerro y caminarlo de otra manera entonces vamos a encontrar que allí hay seres que están entregándonos ese bienestar y no solamente estamos viendo billetes en lo que lo podemos transformar yo creo que ahí es donde también viene un poco el cambio que tiene que tiene que pasar tiene que pasar por la educación porque de alguna manera nos tienen que enseñar a mirar nuestro entorno de otra manera y muy bien lo decía Andrés porque ese entorno yo no necesito ir hasta no sé dónde yo lo encuentro en mi patio yo lo encuentro en el cerro que tengo al lado entonces necesitamos que de alguna manera nos abran los ojos para que podamos mirar el entorno de otra manera y ahí comienza el cambio yo creo que eso es lo que podría agregar muchas gracias Anita y así entonces vamos dando por finalizado este panel de conversación de expertos una conversación muy amena gracias Andrés por su opinión a Mario a Juan Pablo y Ana Sandoval quienes nos acompañaron el día de hoy y así damos entonces por finalizar esta tercera jornada del ciclo webinar promoviendo el conocimiento y la protección de nuestra flora Natia los invitamos a participar en el último webinar que será el próximo día miércoles 25 de noviembre a las 17 horas donde se presentará Educando para proteger a nuestra flora nativa los invitamos a que se puedan inscribir en la página web de www.iña.cl donde además podrán conocer todas las actividades que tiene preparada Iña Chile a lo largo de nuestro país para ustedes que puedan participar de forma gratuita también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en twitter iña-intihuasi en nuestra fanpage de facebook iña-intihuasi y además que también puedan seguir en linkedin a isa-interchile para conocer y realizar todas sus consultas o dudas que puedan quedar pendientes muchas gracias por su participación le recordamos por favor responder la encuesta de satisfacción que le llegará a su correo electrónico y como comentaba en un comienzo realizaremos un nuevo sorteo entonces del libro preparado por isa-interchile y daremos los resultados del ganador en el próximo webinar el día 25 de noviembre donde lo esperamos a todos a las 17 horas muchas gracias por su participación y que tengan una excelente tarde ok adiós gracias a todos gracias Mario gracias a todos que estén muy bien nos vemos en terreno nos vemos eso muy bien chao que estén muy bien cuídate un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo